Estoy bajón y nadie me entiende Perdón si te colgué esta vez, no vuelve a pasar Regalé mis años, mi amor y mi casa Y todavía no me acuerdo Cómo vi circular el amor sin amar Y todavía no me acuerdo Cómo vi Y todavía no me acuerdo Cómo vi circular el amor sin amar Y todavía no me acuerdo Cómo vi Estoy bajón y todos me entienden Perdón sin las flashes que a veces suelo llenar Volaron tan alto y los perdí de vista No te hablo de dolor Tengo todo en mente Ya sé que me quedé Si no soy lo que buscan Regalé mis labios, mi amor y mi casa Y todavía no me acuerdo No me acuerdo Cómo vi circular el amor sin amar Y todavía no me acuerdo Cómo vi 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 Y tu avión no regalé mis años Mi amor y mi casa 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 Estoy bajo Nadie me entiende Estoy bajo Nadie me entiende